Que te mire y que te haga sentir mujer No te mentes que nunca te hará el amor como yo Como yo No te desespero que mi corazón No pongo mi boca siempre en tu piel No te haces la pena no ya no hay Es imposible que te quiera como yo No te nace que te quiera como yo Déjame que te mande la suerte Es imposible que te quiera como yo No te nace que te quiera como yo Para mí es imposible que te quiera como yo Y así nada me enamoré Esa carita que no te teme No te raro que me duele Y así nada me enamoré Será que esta noche no se acabe No te nace que te quiera como yo No te raro que me duele Y así nada me enamoré Pero yo me lo creí y sé yo Que tú sabías que no te volví a tener La vida es una ironía Pero yo me lo creí y sé yo No te raro que me duele Y así nada me enamoré No te raro que me duele Y así nada me enamoré No te raro que me duele No te raro que me duele Y así nada me enamoré Hay dos sacaditas que no tienen nada Están bailando aquí en el bello de la calle Y así, nada, 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 nada La que esta noche no se acabe No te es imposible que te quede a como uno Báilalo, báilalo Y así, nada, nada, nada Desesperándonos va cantando la luz del día Que todo lo malo va a volar toda esta alegría Y bueno, desesperando, mira Que todo lo bueno llega Para recordar los cielos vividos valen la fe No hay que encienda la esperanza en tu sombra Y en un abrazo encuentres mi verdad Y así, nada, nada, nada No hay que encienda la esperanza en tu sombra Y así, nada, nada, nada Y así, nada, nada Y así, nada, nada Y así, nada, nada